¿Qué es la historia del arte? 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 La dimensión temporal de la percepción. La dimensión temporal de la percepción es muy, muy importante, es crucial para el desarrollo de obras abiertas. Obras abiertas como los Happenings, como los Happenings de Fluxus, que es, en cierto modo, podríamos decir que incluso estos Happenings, estas obras abiertas, la anticiparon artistas como John Cage, ¿no? Con su música experimental, vanguardista. Pero hablaremos un poquito más de las obras abiertas en el futuro, más adelante. Y, por lo tanto, para terminar este contexto, tenemos que decir que hay una inquietud, hay una desconformidad entre todos los artistas de la década, inquietudes que acaban dando pie a una crisis del movimiento moderno realmente. Una crisis que obliga a plantearse varias preguntas sobre la forma de realmente mantener un arce subjetivo o la forma de concebir un arte como expresión autónoma de la individualidad artística en una sociedad. Es decir, en una sociedad consumista, donde priman los bienes de producción masiva, pues se plantean estas preguntas y dan pie a los inicios de varios movimientos nuevos como posible respuesta. Así que aquí acaba nuestra contextualización. Para mí el arte es una vía de conocimiento. Esther Ferrer Bueno, nació en San Sebastián, como hemos dicho antes, en el 37 y se ubicaba sobre todo en Pamplona estudiando periodismo, algo muy curioso, algo que nunca le va a dejar de perseguir por el resto de la vida. Ella va a estar siempre un poquito metido en el mundo de la comunicación y del periodismo, pero se ubicaba en Pamplona cuando entró en contacto por primera vez, cuando le encontró el mundo de la performance, aunque deberíamos decir quizá que este mundo la encontró a ella. Ella repite en varias ocasiones que nunca decidió ser artista, incluso pregunta quién define lo que es arte o no, qué criterios hay, y afirma lo que ella hace, que se exponen museos, aunque lo que hace le gusta y lo hace por eso, porque tiene que vivir. Ella tiene una suerte enorme de que se considere arte siquiera lo que ella hace, pero ella nunca decidió ser artista. También estudió magisterio, y esto es muy importante destacar, tanto esta faceta como la faceta de periodista que hemos dicho antes, porque esto marcará en la obra de Ferrer un carácter comunicativo y pedagógico muy importante. De hecho, esta labor teórica la ha realizado en paralelo a su carrera artística y colabora a través de sus publicaciones en muchos periódicos, por ejemplo, como en El País, ha colaborado mucho con artículos y también impartiendo cursos y dando conferencias universitarias en Europa y en las Américas, tanto Norteamérica como Sudamérica. Es muy conocida Esther por su dimensión performativa, la verdad, es como más conocida a través de esta dimensión. Y antes de unirse al conocido grupo Zaj, Esther trabajaba junto a un artista que se llamaba José Antonio Sistiaje, con múltiples formatos artísticos entre los dos. De hecho, el proyecto que desarrollaban ambos se denominaba Talleres de Libre Expresión y se basaba en las ideas minimalistas, suprematistas y bastante revolucionarias en el sentido metafísico del escultor vasco Jorge Ortieza. Y se centraban sobre todo en una búsqueda de innovación pedagógica. Jorge Ortieza, un escultor muy, a mí me gusta mucho su obra, muy minimalista, y ella pues conoció las ideas de Ortieza por estar en contacto con una galería que estaba en Pamplona, que no sé si seguirá estando, que se llamaba la Galería Barandiarana. Y allí pues personas que conocían a Ortieza estaban allí, igualmente su obra también supongo que estaría en esa galería, y pues ahí conoció las ideas de Ortieza. Zag fue una parte muy, 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 no lo puedo remarcar más, importante en la carrera de Ferrer, más que nada porque como vemos aquí desde el 66, que es cuando se inicia en el mundo del arte, hasta el 96, son 30 años de producción dentro de este grupo, pues obviamente marca muchísimo la obra de Ferrer, pero no en el sentido de que Zag influye en la obra de Ferrer, sino que Ferrer, junto a Walter Marchetti y Juan Hidalgo, desarrollan su obra dentro de lo que es un grupo Zag. Lo voy a comentar ahora, aquí cuando pongo la forma en el vacío, es porque, y esto lo veremos más adelante, se consideraban como una forma dentro de Zag, que era un vacío. Era una idea, era una esfera vacía, donde ellos desarrollaban sus ideas. El encuentro con Zag fue a través de su compañero José Antonio, que hemos mencionado antes, que mientras, la verdad es que se llevaban muy bien, eran muy amigos, y escuchaban muchos discos musicales de John Cage, que traían de París, a finales de los 50, así que imagínate que ya estaban bebiendo de esas raíces experimentales y vanguardistas, como puede ser la música de John Cage, ¿no? Y pues José Antonio un día le llamó y le dijo que unos amigos de Madrid necesitaban una mujer para un concierto. Un concierto, lo llaman así específicamente, y lo llaman así no solo por el aspecto cajeano de Cage, del término, ¿no? De que Cage y Fluxus realizaban conciertos, sino que también porque en esa época, en la época franquista, los conciertos eran los únicos espectáculos sin censura. Entonces lo llamaban, pues, conciertos. Y pues realizaron una colaboración de performance en el Museo de San Telmo, y después de esa performance, pues, le extendieron una invitación permanente a Esther y dio comienzos a una relación muy larga y fructífera que dura desde, ya hemos dicho, desde el 66 hasta el 96. Entonces, pues, desde ese momento, podríamos decir que el arte de la acción ha marcado bastante la obra de Esther y se ha convertido en su principal medio. El grupo Zag pediendo de Fluxus era la forma en el vacío. Cuando digo la forma en el vacío, me refiero a que, según Esther, más que nada, Zag era como un punto de mira, una actitud, como sería Fluxus también. Era una actitud frente a. Entonces, Hidalgo, Ferrer y Marchetti estaban de acuerdo y los tres, pues, actuaban acorde a esa actitud frente a. Entonces, consideraban las cosas como útiles por el vacío. Si Esther nos cuenta qué es. Tú, cuando piensas en una taza, esa taza no te es útil si no tuviera un vacío dentro. Una casa no te es útil si no tiene puertas y ventanas que vacían el interior para que tú puedas entrar. Pues, lo mismo pasa con Zag. Zag era una forma en el vacío donde cada uno proyectaba lo que quería, como comenté antes, y que pudiera, según su cultura, experiencia, su humor, pues, transmitir una cosa u otra, lo que pudiera transmitir. Y esto es lo que toman en un primer momento de Fluxus. Sobre todo porque privilegian, y lo voy a repetir, la presencia frente al espacio y el tiempo como componentes de toda acción, porque los forzaba a manifestarse como un hueco del sentido, como elementos contenedores de un vaciado metódico. Esto nos cuenta Fran Baena en su obra de 2013, donde comenta sobre Zag y sobre Esther, y sobre todo nos comenta que Zag buscaba cambiar un trinomio que se había establecido en el mundo del arte, en especial en el mundo de la performance, un trinomio entre espectáculo, espectador y actor. Esto también lo vemos en el mundo del teatro. Por lo tanto, en la performance lo que quiso hacer era alejarse del teatro, alejarse de ese mundo de actores, de espectadores, y adentrarse en otro plano. Por lo tanto, cuando pensamos en Esther como una artista de performance, no tenemos que pensar en ella ni en los otros miembros del grupo Zag como actores, sino que son simplemente sujetos que realizan esa acción, son sujetos que realizan la performance. Y esto es algo que Zag remarcaba mucho en Bebiendo del Fluxus. Ahora plantean el hecho de que el público mira el espectáculo, que serían ellos, pero ellos también miraban al público. Entonces el público representa un espectáculo para ellos. Zag lo que hacía era lanzar una pregunta de, bueno, ¿y quién es el espectador de quién ahora mismo? Y eso era algo importante en los comienzos de la obra de Esther. Ellos creaban conciertos, como mencioné antes, y oscilaban entre experimentación lingüística, música, poesía, reflexiones filosóficas de Heidegger, y esto era muy presente en los conciertos que trabajaban. Y siempre consideraba Esther que trabajaba para un grupo de adultos, que el espectador puede rechazar o aceptar la propuesta que se está haciendo con la acción y reaccionar con la misma libertad que ella. Pueden salir, entrar, no hacer nada, mirar, según su naturaleza, según su formación, su cultura y sus criterios. De hecho, en una entrevista del 94, Esther habla de que Zag siempre fue bien recibido por el público, imagínate un público en época franquista, por el simple hecho de que el público, y esto lo dice ella literalmente, Literalmente, se sentía concernido por todo y con derecho a expresarse en cualquier circunstancia. Además, en España existía un fondo político antifranquista que bañaba cualquier situación experimental comprendido el arte. Incluso los que no estaban de acuerdo contigo desde el punto de vista artístico podían participar, porque con los otros no estaban de acuerdo ni artística ni políticamente. Así que en este aspecto de participación y recepción por parte del público, era muy importante para Esther, muy importante para su obra de Ferrer, y aunque Zag se disolvió en el 96, pues vemos como Esther sigue creando, transformando y evolucionando su arte en este sentido hasta la actualidad. En cuanto a influencias y tendencias, vamos a destacar en primer momento, como he estado mencionando antes, a Fluxus y a John Cage. En cuanto a la duración, otros elementos como el silencio. Destacamos esta influencia perceptible en su obra de Fluxus y John Cage, y las consecuencias y efectos que conlleva, en cuanto que la relación entre el grupo Zag y Fluxus, sobre todo viviendo de los conciertos de Black Mountain del 51 y 52, de John Cage y Merce Cunningham, pues establece en la obra de Ferrer la importancia del azar. Esto es lo remarco del azar y de la juxtaposición espacio-temporal, que coincide en los elementos que provienen de diferentes artes, en unos eventos donde el público participa de diferente manera a la habitual. Esto nos recuerda a los conciertos Fluxus, y aquí vemos como la relación entre la música, el ritmo, la danza, el azar, son elementos fundamentales de la obra, y el hecho de que cada acción posee una independencia distinta contribuye al deseo de prevenir que el público entienda a esos estímulos y objetos de reflexión. Esto es algo importante en la obra de Fluxus que vamos a ver en la obra de Ferrer. No hay que entender. Eso entra un poquito de contradicción en el siguiente punto, que pone arte conceptual, si estamos hablando de conceptos, conocimientos, pero no hay que entender, pues nos confunde, pero ya lo veremos más adelante. John Cage determinó muchísimo en la trayectoria artística de Esther y la vital de Zag, por ejemplo, pero vemos que ella absorbe estas nuevas actitudes que muestran su creación a través del peso dado al proceso creativo, al azar, como he dicho antes, a los vacíos y a los silencios. De hecho, será una de las razones por las que Esther emplea más el término acción que performance. Os puede chocar el hecho de que ella dice arte de la acción, pero es que, y aunque la acción engloba muchísimo más que una performance, porque una acción puede ser cualquier verbo, por así decirlo, pues realmente lo que hace una acción es situarse más próximo a la especialidad y comprensión temporal de lo que es una poesía de acción o una poesía visual. Entonces, aunque esto terminará formando parte de la inauguración de la era y la multimedia y el pensamiento postmoderno, va a ser muy importante para Esther elegir definirse como una artista de la acción y no como una artista de la performance. Aunque luego se mezclan un poquito los términos y terminará hablando de performance, igual que la acción. Otro aspecto que es muy importante es el aspecto del silencio. Este silencio cajeano que, bueno, que también estuvo influenciado por otra persona en este aspecto, pero se refleja en la obra de Esther como un elemento crucial dentro de la acción, que se desenvuelve sin ruptura. A todo lo forma parte de tal acción, permite así un accidente dentro de ese silencio. Es muy importante el accidente que puede ocurrir dentro de un silencio, que luego también termina formando parte de la obra. O como el silencio se materializa, aunque no tiene materia, está desmaterializado, pero el silencio se materializa dentro de una obra y se vuelve un elemento formal dentro de la obra, palpable casi. Esto es muy importante. Por otro lado, también tenemos que pensar que, aunque Esther es muy conocida por su performance, pues cualquiera de las facetas que Esther abarca, ya sean acciones, composiciones sonoras, fotos, dibujos, pues ella lo que hace es emplear estas líneas metodológicas cajianas del silencio y del ritmo. Siempre va a estar presente. Según las cuales, el tiempo en el que transcurre la obra, por así decirlo, es lo único real. Durante el tiempo en el que transcurre la obra de Esther, cada acto, cada silencio, cada sonido, pues todo adquiere múltiples sentidos y surgen siempre en el propio espectador. Siempre y nunca en la subjetivización del artista. Entonces esto lo que hace es permanecer sobre todo fiel a ese espíritu fluxus, donde una vez que estableces la regla del juego para la configuración de una obra, pues esta obra funciona solo como una máquina. Eso lo vamos a ver mucho en flusos, con los conciertos y las partituras. Hay como unas normas, hay un juego que se establece que es la obra, y una vez que empiezas, pues esto solo funciona sin ti. No te necesita, es una máquina. La propia Esther nos dice, todo pensamiento conlleva una tirada de dados. Una tirada de dados jamás abolirá el azar. Y trabaja muchísimo con el azar. Muy en la línea de John Cage y de Fluxus, otra gran influencia de la obra de Ferrer y corriente dentro de la cual se ha intentado enmarcar su obra, es el arte minimalista. Aquí podemos hacer especial mención al escultor de antes, Jorge de Oteiza, y a la música minimalista. De hecho, es curioso porque el marido de Esther Ferrer es el compositor minimalista Tom Johnson, quien creó la música para el documental biográfico de Esther Ferrer, y los del tiempo de 2020, muy recomendable. Y bueno, de Jorge de Oteiza, pues se conoce todo este artista por reflejar en su obra las ideas suprematistas de Tatlin o de Malevich. Y lo que Esther recoge, sobre todo, es el hecho de poder materializar sus ideas en pequeños formatos y sin importar que se trasladan más tarde a una escala mayor. Sobre todo esto lo vemos en su obra de maquetas, sus series de maquetas que vamos a ver más adelante, los cuales se consideran en sí como una especie de escultura minimalista, en verdad. Y este boceto concepto, pues llevada a la realidad formal, lo que hace es romper con una tradición escultórica expresionista que había en ese momento. De hecho, lo rechaza totalmente el expresionismo abstracto y el sentimiento y vuelve totalmente contrario a ese movimiento. Ella siempre define su obra, de hecho, como un minimalismo basado en el rigor del absurdo. Es otro aspecto que vamos a tratar más adelante, el absurdo. Pasando al arte conceptual, obviamente, no lo podemos dejar atrás. Para Esther, el arte es una vía de conocimiento, como hemos dicho antes, una vía que atravesa el tiempo, atravesa el espacio, nos incumbe a todos o a ninguno. Pues ella escribe sobre sus fotos, sobre sus pianos, sobre su cuerpo. Trabaja los números en poesía, contadas en voz alta, achuchado juntos, sin lógica alguna. Juega con palabras, realiza experimentos lingüísticos, expresiones vitales, sistemas de información, etc. Todo esto son recursos conceptuales y todo va a estar presente en la obra de Ferrer. Otra cosa que nos va a llamar mucho la atención de Ferrer es su atención a la figura formal de la silla que aparece una y otra vez en la producción artística y realmente en un primer momento lo que hace nos remite inevitablemente a la obra de Joseph Kossuth. Todos conocemos la obra de una y tres sillas, creo yo. De hecho, lo tratamos mucho en nuestro vídeo de arte conceptual de este canal. Y bueno, aunque Ferrer realmente no bebe de la obra de Joseph Kossuth, ya que no vemos más indicios de esto, pues hay una frase del Ludwig Wittgenstein, que es otro artista conceptual, y dice El significado es el uso. Y yo creo que Esther coge esto sobre todo. De hecho, en 2010 explica, la silla me gusta mucho, imagínate desde que se inventó la primera silla. Que yo no sé cuándo se inventó, pero supongo que la primera silla fue una piedra, hasta hoy. Se siguen haciendo sillas y siempre encuentran formas diferentes. Hay una cosa que me fascina de la silla y es que es antropomorfa. Cuando piensas en una silla, piensas en una persona. Tiene relación con lo humano inevitablemente. Por ejemplo, para la obra Las Tres Gracias, utilicé tres sillas porque me gusta sobre todo la estructura que tienen. Luego está la decoración que tengan, tapizada, sin tapizar. Pero a mí lo que me gusta es la estructura. Bueno, me gusta la estructura en todo. También en mi trabajo, en la arquitectura, en la música. A mí me gusta la estructura tal cual. La estructura, los cambios, el uso, el significado. Es el uso. Esta cita de 2017 que acabo de leer aclara muchos aspectos, no solo sobre el empleo de la figura de la silla, sino también nos va a aclarar el proceso creativo de Ferrer y la forma en que la silla no solo representa a una silla, sino a toda su producción artística en general. De hecho, las palabras se siguen haciendo sillas y siempre encuentran formas diferentes. Nos sirven de metáfora para la manera en que Esther trabaja a lo largo de su carrera y con sus distintos proyectos y series. Remoldeando, variando, transformando, evolucionando. Siempre donde todas las versiones son válidas, incluida esta. Y lo pongo entre comillas porque eso es una frase de ella, de suya, que es muy importante en su obra. Todas las versiones son válidas, incluida esta. Ella dice, yo cambio las performance continuamente y aunque guarde la idea porque me gusta, hago versiones diferentes. Una idea se puede declinar de muchas formas. Lo más claramente conceptual, creo que tendríamos que destacar, sin embargo, es la intencionalidad. Cuando hablo de intencionalidad, hablo de la intención de crear un campo abierto, obra abierta, que ahora lo vamos a hablar otra vez. Un campo abierto de juegos y de posibles interpretaciones que guía al espectador mediante un esquema que ella misma ha establecido. Es decir, hay una intención de crear una obra abierta. De hecho, Humberto Econ en 1962 publica una obra que se llama Ópera Aperta, que lo recomiendo a todo el mundo. Una obra abierta en lo que ella intenta crear, que exige la participación activa del espectador. Ella lo que busca es contrarrestar una inercia estilística del arte y contribuir a la educación de la sensibilidad estética, cambiar el público en ese sentido. O por lo menos afectar al público, no tanto cambiar, quizás. También podemos apreciar realmente una contradicción. Me voy a matar porque acabo de decir que es una obra abierta, pero si contrastamos la intención de obra abierta de Humberto Eco con la definición de circularidad modernista que nos ofrece Ana María Guas en su obra de 2001, creo que era, pues ella nos dice que no es posible crear una obra abierta completamente si uno de los elementos claves de la composición es un sistema cerrado que difícilmente aluda al mundo exterior, sino al terreno del lenguaje y de la crítica. Si pensamos en la obra conceptual de Esther Ferrer, esto pasa mucho más en la obra de Cossuth, pero en la obra de Ferrer es un sistema cerrado de ideas, conceptos, tiempo, espacio, presencia. Es decir, son elementos que difícilmente aludan al mundo exterior, sin embargo, todos estos elementos que difícilmente aluden a algo exterior, a su propia obra, son elementos vitales para todos. Es decir, son elementos que nos incumben a cada uno, son elementos que nosotros percibimos día a día en todas nuestras situaciones vitales, espacio, tiempo, presencia, acción, todo eso está. Y yo creo que por eso, aunque existe el debate de si es una obra abierta o semiabierta o incluso semicerrada, pues siempre va a existir, yo creo, el hecho de que sea una obra abierta en ese sentido, de que son elementos universales lo que ella trata en su obra, aunque esté dentro de un sistema cerrado. Sí, ella establece los límites y el esquema, deja al espectador muchísimas posibles interpretaciones, aunque siempre dentro del campo que ha creado en primer lugar. Es decir, ella establece un diálogo con múltiples posibles frases, pero solo un tema de conversación. Bueno, en cuanto a la dimensión performativa de la que bebe Esther y por la que es más conocida, primero pues podemos mencionar un elemento fundamental que sería el absurdo, ya lo hemos mencionado antes y lo vamos a tratar más adelante, pero es un absurdo con toques existencialistas, muy importante recordar este aspecto del absurdo. De hecho, este elemento es otro pilar fundamental de la obra de Ferrer y en especial lo que viene a formar la base de toda su obra de acción, toda. Para Esther, la performance es todo lo que ocurre en el momento en que te presentas en público con la intención de hacer algo. Es el arte del tiempo y del espacio y de la presencia. Lo repite mucho. La performance es el arte del tiempo, del espacio y de la presencia. Es para ella el arte más democrático que existe, porque no requiere de la especialidad, sino de la voluntad y el deseo de llevarlo a cabo, inventando incluso, si lo necesitara, la propia definición de lo que es una performance. Entonces, el arte de la performance para Esther es el arte integrador por excelencia y ampara a todos los demás artes que no tienen amparo. Agrutina distintas disciplinas también. Una performance puede ser cualquier cosa, pero hace falta que sea. Cuando me preguntan qué es una performance, dice Esther, en 2005, respondo que para mí es el arte del tiempo, del espacio y de la presencia otra vez. La acción, según Ferrer, está atravesada por la vida o no es nada. Son frases que te dan por pensar, ¿no? Atravesada por la vida o no es nada. Un algo atravesado donde el accidente forma parte de su esencia. Como lo explico, donde todo lo que pasa en el momento en que tú creas una situación o haces una proposición, forma parte de esa performance, de esa acción y donde todas las versiones son posibles, incluida esta. Y normalmente, como dice Ferrer, normalmente esta es la primera. Porque si tú versionas algo, si todas las versiones son válidas, todas son una primera versión, incluida esta, que suele ser la primera. Así, bueno, pues vemos como las acciones de Esther son aquellas que no necesitan mucho más que eso. La vida, en general. Su único dogma, podríamos decir, es que el no decir algo con dos elementos pudiendo decirlo con uno. Aquí también podemos ver matices minimalistas, ¿no? En conclusión, todos estos elementos desglosados aquí existen para poder ayudarnos a reconstruir las obras de Ferrer. Y lo vamos a ver ahora dentro de sus acciones y tal. En tanto, actos únicos, realmente, irrepetibles, en el que entran en juego intereses, deseos, emociones, experiencias del artista, pero también de los espectadores. Y lo vamos a ir viendo. Antes de comenzar con las características, quiero simplemente destacar que la obra de Ferrer es muy difícil de catalogar como una obra estática. Porque no lo es, no es una obra estática. Es una obra que ha durado desde 1966 hasta 2021, que trabaja en series, series que fueron creados en los años 60, 70, 80 y que siguen ampliándose a día de hoy. Entonces, tú no puedes trabajar con algo si sigue evolucionando. Digo esto porque me paro tanto en la influencia y en las características para que lo tengamos en cuenta mientras vamos a ver las obras más adelante. Porque si tú entiendes las características de cómo trabaja Esther y cómo es su obra en general, vas a poder entender toda su obra. Cualquier obra que tú veas, cualquier obra plástica, cualquier acción, cualquier instalación, todo lo vas a poder entender si conoces las características y sabes destacar esas características, esos elementos que tanto distingue su obra. Esto es súper importante porque, y lo vamos a ver más adelante, al no tener una obra estática, no lo puedes musealizar tampoco. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde está su arte? ¿Dónde están sus acciones? Pues ha sido un trabajo muy difícil recopilar en un sitio y poder ordenar de manera cronológica en la historia del arte. Somos muy hispanos de hacer eso, de encasillar las cosas, de encasillar y de establecer una lista, un esquema y fechas y esto y lo otro. Y con la obra de Esther, irónicamente, porque si ella trabaja con el tiempo, es que lo ha hecho bastante bien, pues esto es difícil. Entonces, características, la multiplicidad y la inexistencia estática. Esther no solo realiza acciones en directo, sino que también destaca sus composiciones sonoras, series fotográficas, collage, objetos, dibujos, instalaciones, maquetas, bocetas, ideas, todo. Tiene un montón de maneras de trabajar en el arte y lo demuestra en todos los medios posibles. Así podemos ver que lo más importante para Esther es hacer las cosas. Ella misma lo dice, a mí lo más importante para mí es hacer las cosas. Y desde luego que eso se hace denotar a través de sus infinitas variaciones y versiones, de acciones, series, ideas, maquetas, todo versionada, un montón de distintas series. Y lo vamos a ir viendo. De hecho, esto puede destacar otra característica importante de Esther, que es lo que estaba comentando antes, que es su inexistencia estática. En oposición a cómo se podría considerar el resto de objetos artísticos de un museo, que son artefactos congelados en el tiempo, cuando Rosco pita un cuadro, sabemos que fue en tal año y si está en tal museo, fue en tal contexto. Y lo tenemos aquí catalogado, inventoreado y está aquí, congelado en el tiempo, sin embargo, de Esther no. Y es que no va a ser así y no es así y nunca será así. En la exposición que se hizo en el Museo Reina Sofía de 2017-2018, que se llama Todas las versiones son válidas, incluida esta, otra vez la frasecita, pues una co-curadora que se llama Laurence Russell comenta en un vídeo que subió a YouTube que uno de los primeros retos en trabajar con la obra de Ferrer es que es un trabajo continuo y trabaja en variaciones. Tiene una idea y la desarrolla en varias maneras posibles, ya sea obra plástica, performance o boceto. Y esto, otra vez, lo repito, lo vamos a ir viendo. La siguiente característica es que la forma de trabajar o el proceso de creación se visualiza en la obra de Ferrer. Tras concebir una idea, pues ella hace partituras, nunca hace millones de su performance, pues hace partituras cajeanas, alejándose lo máximo posible del mundo teatral y partiendo de la idea cajeana de la música, pues ella usa esta palabra de partitura que para ella significa todo y no significa nada. Entonces, después de trabajar, de concebir una idea y de hacer una partitura, entonces, pues copia, recoge texto, escribe, tacha, dibuja, pega, elabora bocetos 2D, premaquetas 3D para tener memoria de las cosas, porque ella dice que así hace memoria y que no importa que estos bocetos, conceptos, maquetas, lo que sea, pues se extrapolen más allá de su primer estado, porque para Esther, pues ahí están las ideas, son simplemente apuntes, ¿no? Pero esta idea de las partituras para Esther es importante también en el sentido de que cualquiera puede coger la partitura y hacer lo que quiera, en tantas versiones como se quiera, porque todas son posibles, incluida esta, que es generalmente la primera. Entonces, esto nos remite un poquito a la nueva ola de performance que vamos a ver en los ochentas y noventas, donde ahora los artistas también pueden crear performance que los lleven a cabo otras personas, o otros museos, instalaciones, de hecho, podemos ver como artistas, pues, escriben, elaboran textualmente, teóricamente su performance, su idea, y lo puede llevar a cabo quien sea en cualquier parte del mundo mientras tengan las instrucciones, ¿no? Pero bueno, esto lo vemos en la obra de Esther. Ella antes decía que compensar las cosas vale, pero luego se dio cuenta de que los inconvenientes en el pensamiento solo son teóricos, y que los accidentes, aunque les gustan los accidentes, pues, formando parte de una obra para bien o para mal, les gustan, pues, ni siquiera existen dentro del pensamiento, ¿no? Entonces, a partir de allí es cuando empiezan a elaborar, sobre todo, bocetos y maquetas en 3D, para que materialicen la idea y visualicen el accidente, o darse cuenta de que algo está mal hecho. Aunque la idea sigue primando, pero darse cuenta de estas cosas, sobre todo esto se ve en sus maquetas, donde muchas de estas maquetas, pues, los extrapolan a instalaciones reales, que tú no sabes qué accidentes o qué problemas puedes tener, a no ser que los lleves a cabo, ¿no? Siguiente característica, volviendo al fluxus, un espíritu fluxus que es constante con elementos de ritmo, partitura, tiempo, silencio, reglas del juego como Gakina que opera sola, etc. En sus performances hay presencia, no hay representación. Se vete a la figura del actor y se crea la figura del performer como un elemento corporal que ejecuta la acción con total neutralidad y sin improvisación. Esto es la obra de Ferrer, ¿eh? No digo que sea algo universal, digo en la obra de Ferrer. Por tanto, lo que sucede en las performances de Ferrer son real como la vida misma. Es decir, el performance no es más que un instrumento ejecutando la obra, que es la vida, y que atraviesa el tiempo y el espacio a través de su presencia. Esther nos dice, todas las reacciones forman parte inevitablemente de una obra, son sus prolongaciones. Yo no pretendo llenar el vacío de los otros. Yo lleno el mío como puedo y supongo que los otros hacen lo mismo. A ella le da igual lo que una persona se lleve de su obra. Ella misma dice que, y esto lo estuvimos comentando antes con esa contradicción que hay, ¿no? Si volvemos aquí arriba, pues vemos como el arte conceptual de arte y conocimiento choca un poquito en el sentido de que en Fluxus no se está intentando transmitir ideas concretas al espectador, sino que son incomprensibles. Y esto choca un poquito, ¿no? Porque por un lado es como arte conceptual, teoría y conocimiento, pero a la vez no. Pues a lo mejor lo que Esther está intentando transmitir es que el conocimiento o lo que tú aprendas o lo que tú te lleves de cada performance es totalmente tuyo. No te lo está imponiendo ella. Ella dice, yo no pretendo llenar el vacío de los otros. Yo lleno el mío como puedo y supongo que los otros hacen lo mismo. Aquí podemos ver un poquito la resolución de ese conflicto que hemos tratado. La siguiente característica muy importante es la atención a la forma, un rigor matemático, muy alto además, y un rechazo a la subjetividad estética. Si pensamos que la matemática y la atención a la forma da lugar a una infinita variación geométrica con tan solo variar a lo mejor el número de hilos o la distancia o la colocación de un número y un ángulo, etc., pues todo esto modifica el planteamiento matemático eligiendo una de las miles de posibilidades o posibles variaciones de una serie. Esto es algo que fascina a Esther y, bueno, esto lo vemos en un ejemplo, por ejemplo, el proceso matemático en su uso de los números primos o el número pi o teoremas en su obra de Napoleón, en los que ella misma encuentra estas variaciones y ella misma dice que son como ready-made dulzampianos, que los números ya están allí y los ángulos y las variaciones y todo lo que exista ya está allí, ella simplemente los encuentra ya hechos. Ella decía, yo necesito un sistema para unir de la subjetividad estética. Un día incluso soñé que nadaba en un mar de números y que todos ellos eran números primos. Esto lo vemos en su serie Proyectos espaciales, en la que el propio espacio y el vacío se perciben como la materia prima de la obra y así es como vemos que Esther huye de la subjetividad, observando la fragilidad, el movimiento, la iteración, la serialidad, el ritmo, lo aleatorio, la forma, la magia, todo esto a través de su obra. Espacio, tiempo y presencia son fundamentales en la obra de Esther, especialmente la atención dada a los tres o su empleo como medios expresivos y formales dentro de la obra. El espacio es lo que condiciona a Esther en su performance, porque no solo por los movimientos que pueden ser grandes, pequeños, largos, estrechos, sino que también el ritmo que les ha permitido emplear. No solo es un accidente de ubicación lo que puede condicionar o introducir cambios en una performance, dándole un carácter cambiante o dinámico, sino que los propios objetos presentan distintas características formales de un sitio a otro, o la voz puede variar a través de progresiones e interacciones espaciales, y la propia presencia humana permite accidentes. Así se da pie a que Ferrer y los espectadores se influyan e interactúen el uno con el otro. Por otro lado, igual que una acción puede transformarse en situ, pues Ferrer también juega con la posibilidad de que la instalación también pueda transformarse. Esto es muy curioso, porque una instalación transformándose, eso es como la instalación de memoria, donde vemos un montón de sobres en el suelo, y donde la belleza y la pureza formal de esos sobres y de esa instalación se transforman hasta convertirse en algo completamente ajeno a ellas, y mediante accidentes como movimientos imprevistos, el paso del tiempo, la suciedad, el calor, todas estas cosas, pues normalmente que se consideran como terribles o destructoras en un espacio o en una instalación, pues permite la transformación de esa obra y una variación cada vez que se realiza la obra en sí, porque no estamos hablando solamente de esa instalación única, sino que cada vez que se realiza esa instalación y todos los accidentes que puedan pasar en ese espacio, se transforma la obra, ya no es la misma, está dentro de la misma serie, puede tener el mismo título, pero no es la misma obra. Entonces vemos como espacio-tiempo y sobre todo presencia, la presencia es la que cataliza la reflexión sobre el tiempo y el espacio, son elementos contenedores, como hemos visto con la definición de Zag, elementos contenedores de un vaciado metódico que desplazan al ser y dejan estar lo que tiene vocación de seguir siendo. Así las performances de Esther cambian y envejecen con ella, psicológicamente, en edad o también por limitaciones físicas que ya nos permiten llevar a cabo ciertas acciones, ya que según Esther las cosas cambian aunque no quieras. Yo y mi cuerpo nos transformamos y con ellos la obra también. Otro elemento de la obra de Ferrer muy importante es el absurdo. Antes lo hemos mencionado, el absurdo de Esther encuentra fuertes raíces, no solo internacionales dadaístas, por ejemplo, o surrealistas, sino también cerca de casa, destacando sobre todo a la figura de Ramón Gómez de la Serna, un escritor y dramaturgo vanguardista, quien influyó muchísimo al ámbito surrealista, sobre todo a Luis Buñuel, con sus escritos. Especialmente está conocido por un género que él mismo inventó, que se llaman las gregerías, son cortas poesías cómicas de una frase que otorgaba una nueva perspectiva absurda, irónica o humorística y que fue recogida enseguida por la vanguardia española, desde los surrealistas hasta las performances. Entonces Esther tiene bastantes raíces por ser española también, dentro de este humor, dentro de estas gregerías. Pero además de eso, para Esther lo absurdo es como un sentimiento vital, que no solo lo vive, sino que se transparenta en su obra. Casi todo le parece absurdo, ella misma lo dice, como el hecho de ser una gemela o de ser una anarquista, y ella siempre dice que su obra mantiene el rigor del absurdo. Así define su trabajo. Y esta expresión se materializa bajo una apariencia de rigor, de medida, de lo contado, pero realmente pasa a ser completamente absurdo. Su obra parece rigorosa, pero es absurdo. Pero ella está de acuerdo y incorpora lo absurdo dentro de su propia obra. Aún así, ella siempre afirma entender muy pocas cosas de los que pasan en el mundo, y en general, por lo que para ella la única solución es añadir absurdo al absurdo. El que lo entiende, lo entiende, y el que no, yo no se lo voy a explicar. Eso es lo que nos dice Esther. En cuanto a materiales, para Esther el mundo del arte y de la acción es trabajar con lo cotidiano y sobre todo con sillas. Así, en cuanto a lo que ha tratado anteriormente con las sillas, vemos que el origen de la propia silla Zag está ligado a ese uso real y cotidiano, el cual permite extraer a la silla de la dimensión del artefacto, aunque realmente se conserva ahora en un museo. Pero la silla Zag, que es una obra de Esther bastante conocida ahora, pues el hecho de que estuviera ligado a un uso real y cotidiano, que ella empleaba la silla dentro de su propia performance, ella la empleaba a los espectadores, se movía, se usaba, se llegó a romper, a reforzar, pues todo esto lo que hacía era mantenerlo en un ámbito vital, fuera de la dimensión del artefacto museístico, aunque repito, ahora está en un museo. Ella no trabajaba con materiales caros porque consideraba que el propio mundo de la acción es de lo cotidiano, que trabajaba con lo que se encontraba sobre la mesa, lo que estaba disponible, lo que todo el mundo tiene cerca, y por tanto el acto de trabajar con materiales cotidianos para ella es un acto consciente y es la idea de trabajar pobre. Cuando Ferrer encontró la silla en la calle, porque encontró la silla Zag en la calle, se sentó a descansar y pensó, a mí me quedaría sentada hasta que me muera, algo así, y pensó, entonces ahí surgió la idea de la performance y también de una instalación y de una obra donde la silla cada vez que estaba pues tenía un papel encima, escrita a mano, en cualquier idioma, donde estuviera, en cualquier país, invitando al espectador que se sentase hasta que la muerte los separara. Y esta dimensión práctica y cotidiana de la silla pues se mantiene también al ser empleado en otras acciones o instalaciones, como he dicho antes, y es una silla muy bonita. Por último, pues destacamos el uso del cuerpo como objeto y como medio para la obra de Ferrer, esto es súper importante y especialmente notable en el ámbito de la acción, obviamente, que es como el hilo conductor de toda su obra, y para ella, pues ella emplea el cuerpo en intentar salir del cuadro de la bidimensionalidad, para entrar en el espacio, para utilizar el cuerpo como sujeto de un trabajo simple y directo, esto es lo que ella dice. Por último, aunque no por el menos obvio, la última característica importante de la obra de Ferrer es la desmaterialización, como hemos dicho antes, a pesar de contar con una gran obra plástica, es curioso esto, ¿no? Pero para hacer la vida y la acción son lo mismo, y esto nos remite a ideas estéticas, a lo mejor de la escuela naturalista americana, de la década de los 60-70, el arte que surge y atravesa la vida, ha de ser atravesada por la vida de la misma forma, porque si no, no es. Eso es lo que dice este. Lo desmaterializado se manifiesta de muchas formas, lo podemos ver ahora, vamos a ver obra, aunque no por razones obvias, se palpa obviamente mejor en sus performance, performance sin registros, sin reliquias, sin casi fotos, vamos, ella no pide que se tomen fotos de las obras, lo toman otras personas, la documentación que tenemos es documentación, pues, de la ciudadanía. Los objetos que usa no se convierten en obras de arte, no tienen un valor agregado, no son fetiches. Los objetos que Ferrer utiliza en sus performance, en las instalaciones vinculadas con las performance, son objetos que recuperan luego su función original y la de ser un objeto de uso. Una obra que rebosa en tiempo y en el tiempo. Esta es la obra de Ferrer. Tiempo como se ha tratado anteriormente, pero también en el aspecto de la efimeridad, de que las performance son efímeras y son recordadas realmente únicamente por la artista o por los espectadores o las fotografías que la captan. Son exposiciones con aspectos efímeros de la performance, con objetos pobres, con materiales desechables, pues, que se demontan, desaparecen, descomponen la obra por completo. A veces sus instalaciones caben en una caja porque están hechas de hilos o sobres y esto es un aspecto clave en la obra de Ferrer. Y estas son las características que sobre todo podemos ver en su obra. Bueno, como he dicho antes, es difícil catalogar la obra de Ferrer, pero lo he hecho lo mejor posible partiéndolo en décadas, como vamos a ver. Ahí podemos ver la silla. Zaj, siéntese en la silla y permanezca sentado o sentada hasta que la muerte le separe. Aquí vemos un montón de pianos. ¿Por qué he incluido a los pianos aquí? Bueno, en primer lugar porque, como ya he dicho, la obra de Esther se transforma a lo largo de los años y son series. Esther es su serie de los pianos. El piano del que tengo fecha es el piano blanco con escritos negros encima, que eso fue expuesto en la exposición de Reina Sofía en 2017. Y bueno, vemos aquí esa idea de que se desarrolla una idea de que los pianos son símbolos quizás o podemos ver libertad, música, ritmo, silencio, alas, libertad para volar, la música te libera, ¿no? Conceptos cajianos, conceptos de flusos escritos por todo el piano. Esto hay que tener en cuenta las características de Esther, recordarlas, ¿no? Esta fue su primera performance o acción dentro del grupo ZAP en el Museo de San Telmo y de las primeras de Ferrer, donde un hombre espectador subió y le cogió el pecho. Y él pues era un espectador, como he dicho, y ella cuenta porque estaba nerviosísimo, que le temblaba la mano, que la gente del público le chillaba aprovechado, no sé qué. Pero él intervinió, él actuó y formó parte de la acción, ese accidente, ¿no? y, bueno, es un claro ejemplo de la filosofía de Esther, de que todo lo que pasa en un momento en que tú creas una situación o haces una proposición forma parte de la performance. Esta fue su primera serie importante, quizás acción corporal. Es un vídeo, blanco y negro, del 75, que dura 39 minutos o así. Es la única obra que incluye cuatro de sus acciones más reconocidas, que serían íntimo y personal, performance, oía es espacio sonido y medición del espacio en el cuerpo. Y nada, pues es la idea de la mujer y la comprensión de su cuerpo en el espacio, donde hace suyo ese espacio, ¿no? Con pequeños gestos y simples. Aquí es lo que os digo. Mira, aquí estábamos con un vídeo donde trabaja cuatro series y aquí son las cuatro acciones o series donde vamos a ver que continúa trabajando en estas fotos. Vemos que son de distintos tiempos, en alguna vez más joven, alguna vez más mayor. Y esta performance o serie que se llama íntimo y personal, que mira cuánto tiempo dura, del 77 al 14, pues mide el cuerpo y el de otros y eso consigue o consiste en medir cuerpos únicos y singulares para demostrarnos lo que son la realidad, los cuerpos reales y no idealizados y estandarizados de los hombres y mujeres, que nos muestra la publicidad. Y en eso consiste la acción íntima y personal, midiendo cuerpos, midiendo su cuerpo, cuerpo de otros y escribiéndolo, con esos aspectos de absurdo y de que el cuerpo se convierte en un objeto que forma parte de la acción. Da igual de quién sea el cuerpo o el objeto. El tren de John Cage, que consiste en atar a varios hilos, a varios puntos dentro del carro del tren, entre otras cosas, formando parte de este festival de música. Y aquí llegamos a su amor por las maquetas. Son las maquetas, las desarrolla sobre todo a partir de la década de los 70, como hemos hablado antes. Maquetas son como casi mini esculturas. Son de todos los materiales, tamaños y técnicas posibles, mixtas. Y aquí vemos interés por el dibujo arquitectónico, cables de teléfonos, concepciones de espacio, juegos de colores. Pues aquí busca definir el espacio con el menor número de elementos posibles distribuidos con una estructura predeterminada y crea espacios, volúmenes, vacíos y concibe el espacio como un principio temporal. Aquí empezamos a ver fotografías. Fotografías que van a ser muchísimas fotografías, muchísimas series. Esta primera foto, por ejemplo, el árbol de la ciencia del bien y del malo, o recorridos, ida y vuelta y viceversa. Vemos que realiza series como El Etetla, desde el 84 hasta el 2003, 2013, perdón. Son algunas de las fotos, solo algunas de las variaciones, variaciones que hace de esta primera foto. Esto lo vemos también en su serie Libro de las cabezas, que aún sigue desde el 80. Va sobreponiendo, y está poniendo radiografías, papeles, colores, cortando, pegando, collage. Esto se llama el libro de los sexos. Lo mismo son partituras. Lo mismo que el libro de las cabezas, el libro de las manos, lo mismo. Lo que hablamos antes del rigor matemático, de jugar con los números, pues aquí tenemos su serie visual, el poema visual de los números primos. Esta quizás es de su serie más famosa, se llama Autorretrato en el tiempo, coge cinco fotografías, madres, las llama ella, que son una foto cada año, y las va pegando. Ella no quiere crear una cara con dos partes. Ella coloca una raya en medio, muy bien colocada, adrede, para separar las dos caras, evitando la creación de una cara con dos partes. Performance que se llama memoria. ¿Ves cómo aquí va pisando los sobres? Como hemos comentado antes, una instalación en una performance que los accidentes, lo que ella está haciendo ahora, está cambiando el producto, está alterando la belleza y la forma pura inicial para transformarlo, o destruirlo, como podrían decir otros, pero a ella le parece belleza. Tortilla Nacional, una performance donde esclafa huevos en un bol, con connotaciones políticas. Vía Crucis, con sus bocetos 2D, sus bocetos conceptos, y luego ella llevándolo a cabo, donde el espacio condiciona. No es lo mismo hacer Vía Crucis en una galería de 60 metros cuadrados, o 20 metros cuadrados, que en un jardín, o en un campo. Performance a varias velocidades, atravesando un espacio a varias velocidades, trabajando los conceptos de tiempo, espacio, presencia, en una habitación, en una galería, o en la calle. Son distintos espacios, son distintas presencias, no son toda la misma obra, son de la misma serie, desde el 86 hasta el 2009. Ahora entendéis por qué es tan difícil catalogar y establecer una obra estática de la obra de Ferrer. Desde el 87 hasta el 2014, autorretrato en el espacio. Otra vez jugando con la foto, con la nada, de la nada a la nada. Performance para siete sillas, pero vamos, que podrían ser para siete, para ocho, para cien, con relojes, con otro objeto, quedaría igual. Esta serie sí me gusta, en el sentido de que se sale un poco de lo que vemos normalmente con Esther, y se llama serie Historia de las Religiones. Vemos ateísmo, monoteísmo y politeísmo. Es un poco de juego de palabras, ¿no? De lo absurdo, de minimalismo, con objeto, un guiño a la historia de las religiones, con juegos conceptuales, ¿no? Y sobre todo, me gusta el hecho de que ha colocado un elemento que normalmente se da para dar valor, se usa para dar valor a lo que contiene en la historia del arte, sobre todo, que es el marco. Entonces, si nos fijamos en este marco, además, es un marco que está formado por letras. Entonces, el idioma, el lenguaje, la idea, es lo que da valor. Esto es lo que da valor a lo que nosotros normalmente consideramos una obra pictórica, pues estamos dando valor al concepto, ¿no? Esta otra de sus performance más conocidas, se llaman Las Cosas, es un juego de poesía visual y es totalmente absurdo, con objetos externos descontextualizados, que da igual lo que se coloque encima de la cabeza. Desde 1995 hasta 2012 realiza esta performance, esta acción, que se llama Recorrer un cuadro de todas las formas posibles, que realmente entra dentro de otra serie mayor, que se llama Atravesando el espacio, ¿no? Y bueno, aquí vemos los prebocetos, las instrucciones, ¿no? Partituras, como veis, las llaman, que consiste en recorrer literalmente un cuadrado de todas las formas posibles en el espacio y en el tiempo. Un poquito pasa lo mismo con siluetas, ¿no? Con sus partituras, sus instrucciones de acción, de instalación, poema visual, está claro, las letras flotando por el aire, volando, es un poesía visual, lo estamos viendo, pero es un componente de letra, teórico, conceptual. En el marco del arte, otra serie grande, aquí podemos ver una instalación, que es instalar marcos grandes y un espejo que puede variar en tamaño, ¿no? Y ya llegamos a los 2000. Acción y su huella, yo creo que se explica por sí mismo. Lo que nosotros podemos tomar como destrucción o algo terrible, pues ella lo ve como la transformación, simplemente son huellas del tiempo y sobre todo huellas de la acción, o sea, una destrucción, ¿no? Pero es una acción y eso es bello. Se hace camino al andar, es uno que a mí me gusta muchísimo, es igual que su serie de recorridos, porque conecta con el sentido vital y universal y emblemático de la performance. Parte realmente de la obra de Antonio Machado que en sus proverbios y cantales de su obra Campos de Castilla dice frases como Caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Pues este concepto es lo que trabaja Esther, ya que al andar pues ella está fabricando el espacio de su performance simultáneamente a la ejecución de la propia performance y eso me parece fascinante la verdad. Libro de cabezas, en el marco del arte vemos como ahora crea pues jotos más pequeños aunque desde el 87, en el marco del arte postmoderno, mural, naturista, de metal, una evolución o metamorfosis de su serie del libro de las cabezas jugando con la imagen ahora más con color. Una performance dar tiempo al tiempo infracción 06. El arte de la performance teoría y práctica donde ella habla de la performance mientras está haciendo la performance. como dicen en el Guggenheim, habla y hace, hace y habla, teoriza y practica, practica y teoriza y comienza de nuevo pero nunca se repite. Se cuestiona y nos pregunta qué entendemos de este género artístico, qué se transmite y cuánto de lo transmitido es comprendido por el público. y como última obra que os traigo os traigo este vídeo corto de 17 minutos extrañeza, desprecio, dolor y un largo etcétera donde pues ella misma mira la cámara en silencio y simplemente transmite expresiones que al principio nos puede parecer súper absurdo pero a medida que lo vamos observando nos parece más humano que nada, es una lista larga las exposiciones de Esther Ferrer son madre mía he acortado ¿sabes? y no las voy a mencionar a todas simplemente para que veáis que desde que comenzó su carrera podríamos decir en el 66 esto no son ni la mitad de las exposiciones que ha tenido solo ella luego si contamos la de conjunto incluso más en Barcelona en Francia Fuenlabrada Guggenheim San Sebastián los números primos y esta la destaco porque es de este año va a participar en una exposición grupal que se llama el arte abstracto en femenino muy chulo del centro de Pompidou de París desde el 5 de mayo o sea que ya está ahora mismo está siendo expuesta hasta agosto ¿no? y bueno traza la contribución de la mujer artista del arte abstracto con un montón de artistas más de 500 obras desde el 1860 hasta 1980 más de un siglo y son artistas que sufren por la falta de visibilidad y reconocimiento fuera de su país pero no solo catalogan sino que van a pues marcar la evolución contextos creativos me parece que va a ser una sobre exposición ojalá pudiera ir la verdad y también me parece muy importante porque van a dejar atrás pues las jerarquías reductivas que se ha sufrido muchísimo de arte superior e inferior pues van a tratar la danza artes decorativas fotografías cine y chulísimo además que también engloba mujeres de América Latina de Oriente Medio y de Asia para escuchar a varias voces eso también me parece súper importante inclusivo estamos viendo como se están formando nuevos discursos moseísticos por último mencionar los premios que también tienen muchísimas represento a España en la Bienal de Venecia en el 99 con Zag no sin Zag fue con Zag en otro año pero luego fue sola en 2008 fue galardonada arte o sea el premio nacional de artes plásticas en el 2012 premio Gur Artea del gobierno vasco luego el premio MAMF de mujeres en artes visuales en el 2014 junto al premio Marie Claire de l'art contemporáneo de 2014 y el último premio Velázquez de artes plásticas que tiene un premio creo que son 100.000 euros y ella misma me hace muchas gracias a esta mujer es que me cae muy bien porque es muy cercana es muy humilde además dice yo no entiendo por qué me lo han dado y es que no lo entiende pero lo ha aceptado dice yo lo acepto con las consecuencias que trae pero yo no entiendo por qué me lo han dado conclusiones partiendo de su formación teórica pedagógica y desde su unión con las actividades de ZACH en el 67 Ferrer no solo ha trabajado la performance de manera conjunta sino también individual desarrolló también una sólida muy trabajada y muy variada obra plástica esto lo hemos visto aquí aunque no hemos visto muchos ejemplos individuales he traído muchas series de cualquier forma su obra artística y su obra teórica siempre han marcado una faceta muy pedagógica y esto nos remite inevitablemente al concepto de arte y conocimiento antes que ZACH también en España pues existía Ramón Gómez de la Serna como hemos visto o incluso los espectáculos o las acciones de Dalí en los 1940s pero vemos como la práctica performativa de Esther pues también ha bebido de su corriente minimalista y conceptual adquiriendo una dimensión de acción como hilo conductor de toda su obra de hecho lo conceptual para ella es como el prepano para las llamas de su obra y trabaja con casi nada con un minimalismo que impera es imperante este minimalismo ella busca fusionando la pedagogía y la teoría pues busca además con el absurdo una experiencia vital no subjetiva que se ubica inevitablemente dentro de los feminismos de la época y del arte desmaterializado ella siempre dice primero soy mujer feminista luego soy artista ella misma dice algunas me dicen al ver ciertas piezas tú eres feminista lo soy naturalmente lo he dicho siempre y lo mantengo pero no incluyo el feminismo a la fuerza en mi trabajo ni someto mi trabajo a ningún otro criterio que no sea el mío en arte hago lo que tengo ganas sin mirar ni adelante ni atrás porque es el único sitio el arte en el que puedes sentirte libre o quizás tener la ilusión de que lo eres pues los únicos límites son tu capacidad manual conceptual o física pero no otros impuestos aunque quizás esto también sea una ilusión otra más ella igual que otras artistas de acción aunque a lo mejor un poco más jóvenes como podría ser Consagerez o Nieves Correa pues en la mayoría de los casos realmente no vemos posiciones expresamente feministas en concepciones o ejecuciones de su performance en su obra plástica salvo excepciones como podrían ser los objetos donde combina objetos sexuales con juguetes que esto no lo he incluido aquí porque mucha obra pero realmente pues su obra es independiente a de que si ella fuese feminista o no o sea ella es feminista pero su obra no está condicionada por su condición de feminista lo que sí ha supuesto es que se ha vuelto una referente importante para artistas feministas posteriores y para el arte en general esto está claro clarísimo Esther busca mantener un arte de acción con la esperanza de que siempre sea un elemento de resistencia dentro del sistema del arte ya lo dice mucho dice yo pues siempre espero que tenga la vitalidad suficiente para mantener tal diversidad que los que vean a la performance se sigan preguntando siempre esto que es pero esto es arte ¿por dónde hay que cogerlo? ¿cuándo termina? ¿cuándo empieza? ¿dónde va esto? que siempre tenga elementos que hagan que sea diferente de los otros géneros del arte de tal forma que no se pueda convertir nunca en un género más con un objetivo siempre meramente artístico y basado en la intención de expresar lo máximo con lo menos posible la trayectoria y carrera artística de Esther Ferrer es pura y rica aunque como hemos visto de difícil análisis su recorrido obra y exposición no son estáticas no siguen una cronología o línea del tiempo progresiva sino que en continuidad con su proceder invita a idas y a vueltas a caminar a contar a escuchar a cuestionar a experimentar poner en movimiento y en transformación al cuerpo y a la mente una referente para el arte feminista español y para el mundo del arte en general ha expuesto sus series performance instalaciones partituras fotografías dibujos preparatorios maquetas boceto conceptos a un gran número de museos a nivel global desde el museo Reina Sofía hasta Holanda Alemania Francia Rio de Janeiro México y actualmente sigue trabajando variando transformando creando nuevo contenido demostrando su merecido lugar y consolidación como una de las artistas españolas más importantes del siglo XX y siglo XXI ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.